Gracias por tus palabras. Además, la verdad es que este es un proyecto que nace aquí del seno de la dirección de los directores de la Federación Ecuatoriana de Tenis, observando la cantidad de elementos de grandes deportistas que hemos tenido a nivel sudamericano, a nivel panamericano, a nivel bolivariano y a nivel mundial. Y que lastimosamente se pasan con el tiempo y las hazañas se olvidan. Y yo creo que eso no es justo para los deportistas y no es justo para la juventud no conocer realmente los seres deportivos que tenemos. Así que hemos preparado un proyecto para la municipalidad. Tuvimos una reunión con la señora alcaldesa expresándole que estábamos interesados en que nos dé un sitio para poder desarrollar el proyecto. Una de las alternativas era el edificio, la cuadra que está al frente al Tenis Club de Guayaquil, el Tensalado, el parque que se llama Roberto Baquerizo, me parece. Así es. Y que realmente tiene que estar subocupado y que podría muy bien en ese sitio hacerse un museo deportivo. Ella me contestó que ellos tenían un proyecto muy interesante también en la calle Panamá, que la piensan cerrar y hacer una serie de cosas culturales, que me ponga en contacto con la persona responsable de ese proyecto cultural. Que ahora veo que ha sido nombrado Melvin Hoyos, un amigo del deporte también, y que vamos a hablar con él para ver de qué sitio verdaderamente concretamos. Porque un museo debe ser una cosa viviente, donde vayan los niños, donde tengan facilidad de biblioteca, donde tengan facilidad de hacer cosas interrelacionadas entre ellos y con las propias federaciones. Porque cada federación tendrá su héroe y tendrá que exhibir cuáles son sus mejores resultados que han tenido en el mundo y que han habido bastantísimos. Así que, sí, es un proyecto que nos interesa mucho. Creo que a todos los guayaquileños le va a interesar y a todo el país le va a interesar, porque no vamos a ser egoístas con nadie. Va a ser un museo del deporte ecuatoriano, no comenzando obviamente con el deporte guayaquileño, que es donde tenemos mayor información. Pero ya hay algunos actos dirigentes que nos han prometido darnos toda su colección, respecto a medalleros, lo que se llama memorabilia. Eso nos han permitido entregar al museo, porque sabemos que lo vamos a guardar bien. Así que no vamos a desmayar en este propósito. Lo recibió muy bien la señora alcaldesa, creo que quiere compartir con nosotros este momento de ayudar a Guayaquil tenga un sitio especial para el deporte. Y esperamos que se concrete lo más rápidamente posible. Economista, después de unos 10 o 15 años que nazcan los niños, ¿se acordarán de quién era Pancho Segura? Se acordarán de Andrés Gómez Santo, se acordarán de Jorge Delgado Panchana, de Mariusi Fibres Cordero, de Lucho Flores, que fue uno de los grandes pescadores que tuvo este país. Que los norteamericanos incluso lo quisieron adoptar, porque siempre rompía récord mundial en pesca. Bueno, nosotros lo guayaquileño hemos tenido para todos los deportes y cosas buenas. Entonces eso es lo que usted quiere hacer aquí. Eso no se puede perder en ningún momento. Esos son, en otros países he visto museos, por ejemplo en Houston, donde yo estudié en la Universidad de Houston. Cerca de la Universidad había un museo, un museo del deporte de Houston solamente, donde se exhibían las camisetas de los grandes jugadores, los zapatos, y eso era un gran museo. No, nosotros pensábamos en algo más grande, pero fíjese usted, eso atraía a mucha gente, porque de todas maneras recordaba a una estrella de un deporte, ¿no? Y esas son cosas que no se pueden perder, ¿no? Creo que nosotros como dirigentes deportivos tenemos esa obligación, y transmitirle eso a los demás para que lo apoyen, y tengamos verdaderamente un sitio donde podamos solazarnos de las grandes hazañas de nuestros deportistas. Y nosotros, mientras estemos vivos y seamos periodistas, tampoco podemos soslayar ni hacernos de la vista estas cuestiones tan emotivas que llaman a uno a trabajar por esa obra. Entonces, yo sí lo felicito desde esta columna, desde este espacio, porque aquí yo no he visto a otra persona que se preocupe tanto por el deporte. Usted tiene, por ejemplo, aquí una escuela para niños, que vienen escuelas niños a que les enseñen los primeros fundamentos del deporte blanco, que es tan difícil, pero después yo los veo, Dios mío, hay unos niños que parecen ya a Azuleta, a Olvera, jugando tenis aquí abajo. ¿Cómo hace usted para atraer a tantos niños acá? Bueno, en primer lugar, este no es un club. La federación está abierta para todos los niños y todos los padres de familia que quieran traer a los niños. Tenemos programas desde los 4 años hasta los 12 años, y desde los 12 años la escuela de tenis y el circuito nacional de tenis, donde están en este momento registrados cerca de los 2.000 niños que practican. Y tenemos el programa que se llama JTI, Junior Tennis Initiative, en seis ciudades, para enseñarles a los niños a jugar tenis. Ese evento, ese programa está oficiado por la Federación Internacional de Tenis, que nos envían las raquetas, que nos envían las bolas, nos envían la red. Lo único que necesitamos es que el recipiente haya una persona responsable de guardar los implementos y dárselos a los niños y hacerlos jugar. Así que también nos preparamos a ellos cuatro días de preparación para que puedan servirles instructores de ese programa. O sea, tenemos seis ciudades y ese programa tiene ya 1.200 niños. Así que ahí tendrá que salir otro Pacho Segura, con toda seguridad. Bueno, yo tuve la suerte de conversar aquí con el presidente de la Federación Internacional de Tenis, no sé si usted se recuerda, que él pasó por aquí y él andaba buscando una reelección, parece. Fue a reelegir. Fue a reelegir nuevamente. Hombres como esos que se mueven por el mundo en busca de nuevos horizontes y de mejores cosas. Pienso que deben ser reelegidos. Y yo me acuerdo que él dijo que él iba a dejar y que se iba a acordar siempre a los ecuatorianos, porque como yo no hablo inglés, medio machuqué un poco el buenos días. Él se sonrió y me autografió la revista. Entonces, desde ahí me quedó en la mente la idea de que este hombre andaba trabajando por el bien del tenis en el mundo. ¿Qué otras cosas más hay en este rato? Porque veo que las canchas están pintadas, hay nuevos espacios y yo no estaba aquí hace algún tiempo. Bueno, acabamos de terminar un torneo de parte del circuito nacional que se llama G3. Son los juveniles de 16 años del tercer nivel. Después tenemos el 2 y el 1 que son los mejores. Entonces, hay torneos para todos los niveles de todas las edades. El tenis se juega desde los 4 años hasta que uno se muera. Por ejemplo, quiero decir que con Miguel Olvera yo juego los torneos de 80 años. Yo sé que usted ha ganado de doble. Y tengo 39 en el, soy 39 rankeado en el mundo. Perdone. Yo sé, yo sé que usted ha ganado de doble. Claro, pero mire, es que el tenis, además de propiamente del tenis, vengo de una conferencia y por eso me atrasé un poquito, de beach tenis con la Federación Internacional de Londres. En una semana vamos a comenzar un torneo de beach tenis con 32 participantes regulados por la Federación Internacional donde van a tener puntos también los jugadores presentes. Es decir, que el tenis no es solo lo que hacemos, lo que normalmente conocemos como tenis, sino beach tenis, silla de ruedas y seniors. Esas tres disciplinas son también parte del tenis. Y nosotros las estamos desarrollando todas. Y no necesariamente como silla de ruedas significa que los queremos preparar para ganar un campeonato, sino para mejorar su calidad de vida. Y ese es el tenis en general, ¿no? Mejorar la calidad de vida de todos los chicos, hacerlos conscientes de lo que es el fair play y el juego limpio, aunque sean respetuosos con las decisiones, con los árbitros. Y eso lo aprenden desde chiquitos. Y además los saca del famoso teléfono y de las redes sociales que tienen a los niños metidos en esos días y noches. Tremendo, y no salen al sol. Así que también tenemos ese propósito. No solo de hacerlos jugar tenis, sino que sean buenos profesionales, buenos hijos. Voy a cerrar esta entrevista haciéndole la última pregunta. Los ecuatorianos en este rato estamos pendientes de algo muy importante. Ecuador se juega una carta con España. Y Rusia. ¿Cómo me dijo? Y Rusia. Y Rusia. Entonces ocurre que a los tiempos volvemos a ganar esa zona americana. Con el mundial. ¿A través de quién? Del esfuerzo suyo. Y de muchachos como el hijo de Andrés Gómez, Andrés Gómez. Y tantos otros que están allí todavía trabajando. Ojalá de ese grupo de niños que ustedes le están dando gratuitamente las clases, por ahí salgan otros. ¿Qué va a pasar con Ecuador en este último encuentro? Bueno, Ecuador clasificó para el grupo mundial por quinta vez. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Entramos a jugar después del triunfo de Japón. Teníamos que jugar este noviembre la Copa de México. Pero por la pandemia fue postergado para el próximo noviembre. Son 18 equipos que juegan en grupos de tres. A nosotros el sorteo nos tocó con España y Rusia. Que son los mejores. España ganó la vez pasada. No importa si ganemos o perdemos. ¿Y dónde son los juegos? En Madrid. Pero el hecho es que estamos entre el grupo de los mejores del mundo. Claro. Perdón, pues no. Eso hay 122 países que jugaron el torneo de Copa de México, que es el torneo mundial de naciones. Bueno, por un lado bien y por otro mal. Bueno, la ventana no fue el mejor sorteo, pero para nuestros tenistas es un gran desafío. Están felices de jugar contra estos monstruos del tenis. Nadal, que le toque al mundo de los nombres. Nadal, Belvedere, Rusia, todos esos chicos son fantásticos, ¿no? Pero Dios es grande. Les va, les va, es una gran oportunidad también para ellos de mostrar todo lo que han, todo lo que pueden jugar, ¿no? Dios es grande, economista. Bueno, entonces, nos quedamos con que esperamos la inauguración del museo. Ojalá no todavía estemos nosotros gozando de salud. Porque esta pandemia a nosotros nos ha dejado un poco mal, mal, mal. Yo no tengo, a mí no me dio COVID, pero me ha dado angustia, me ha dado nostalgia de ver a tantos compatriotas, amigos y colegas fallecidos, que de eso mejor no hablemos. Me despido, no sin antes decirle que Dios a usted lo va a acompañar siempre. Porque ayudar a otro ser humano, eso se reverte en beneficio propio, economista. Dios te va, Emilio. Gracias por la paciencia a todos ustedes. Muy amable.